bienvenido colega al canal del nota siéntate acoplate y ponte cómodo sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo de las predicciones en la categoría open del míster olimpia quién ganará quién puede quedar entre los cinco primeros puestos a ver yo estaba haciendo mis cábalas he visto algunas cosillas y bueno hay mucho de qué hablar porque las previsiones son meras conjeturas pero podemos averiguar algunas cosillas y algunos puestos así que vamos a ello pero antes ya sabes suscríbete y dale un me gusta porque el canal del nota mola y no te lo digo yo lo dice notas hola y comenzamos con los dos primeros puestos quienes van a estar yo creo que hay una diferencia clara entre esos dos primeros puestos y el resto de competidores tenemos por una parte a derek lunsford que es el actual mister olimpia y es el que tiene todas las papeletas para seguir en ese puesto del número uno segundo ha dicho van ha dicho van es un culturista también muy bestia en cuestión de condición de tamaño de músculo es alguien que también es bastante querido y el año pasado yo preferí que ganara jadi no sé cómo se va a presentar pero creo que jade tiene muchísimo recorrido margen de mejora ya tienen menos margen de mejora que derek lunsford derek lunsford es más joven y hemos visto cómo respondía mejor del paso de las 212 a la categoría open y creo que en este año a pesar de que le he visto en vídeos y todavía no goza de esa separación ni de esa condición no sé yo qué deciros si se presenta más condicionado que el año pasado yo creo que ganaría este año con cierta soltura pero ya sabéis que depende mucho de cómo se presenten los culturistas aquí a este mister olimpia jadi es difícil verlo con mejoras pero si viene muy condicionado y derec no puede tener una oportunidad pero ya desbancar a derec es creo que es sólo si pasan dos cosas una que derec no se enseña bien y derec no venga del todo condicionado porque dudo dudo no lo sé y me puedo equivocar ya os digo que jadi tenga ese margen de mejora como el que tiene derec vamos al tercer puesto tercer puesto interesante porque yo aquí veo que se puede abrir un velo y decir hostia es que ya hay otra opción a samson la otra acción es andrew jacket pero andrew ya que está teniendo una lesión y sabemos que siempre no sé qué coño le pasa a andrew macho que en el mister olimpia se presenta mal de condición me es confiable no no me es confiable no 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 tengo digamos esa esperanza puesta en andrew y samson dauda viene de un campeonato de ganar un campeonato con una condición que yo no se la he visto en otros campeonatos viene en muy buena condición me ha gustado mucho y con alguna trampa ya que otra he de señalar así que samson es muy probable que termine tercero pero veo una opción que si se presenta andrew jacket en condiciones puede desbancarlo en mi opinión creo que sí en mi opinión samson también tiene ciertas papeletas de fallar como se ha presentado cantidad de veces a otros campeonatos lleno de agua o una carga así muy mal o falta de separación que en realidad es el hándicap que tiene su físico falta de separación vamos con lo que sería cuarto quinto puesto y esto sí que va a estar muy muy debatido porque nick walker que estaría también entre estos puestos sería tercero cuarto porque se lo puede poner también muy complicado a samson ya no está han decidido que no se presentan porque el físico pues ya no daba para más este año quizá problemas de salud quizá problemas de respuesta a ciertas cosas puede ser ellos lo sabrán pero si no están me ha parecido una muy buena decisión que nos hayan presentado luego tenemos una alternativa la más reciente y una que le costó vencer a nick y si le costó vencer a nick es muy probable que aparezca aquí que va a ser martin fitwater martin fitwater a mí me parece una alternativa muy buena a el puesto que ocuparía nick walker pero tenemos otra variable y esa variable se llama rafael brandao que rafael brandao ha ganado muchos kilos y se presenta muy grande rafael brandao tiene una estética muy buena y en cuestión de separación al menos en la parte anterior tiene más que fitwater entonces si viene bien brandao yo le veo un escalón por encima en cuestión en algunas poses en la parte posterior ya tengo mis dudas porque brandao esta cantidad de músculo que ha traído no se la he visto al 100% de condición no sé si se va a presentar al mister olympia así pero lo que está claro que si se presenta un poquito más trillado yo todavía le veo más grande que a martin fitwater pero me encanta el físico de martin fitwater tenemos otro que si ha venido muy bestia que es hunter lo que pasa que es hunter es un físico que no gusta es un físico que tiene una densidad muscular muy grande un músculo muy lleno el pectoral roto le hace a por completo el físico en cuestión del posin para mí ha ido a peor en toda su carrera me parece que pasaba mucho mejor antes que no ahora y la estética de su físico también deja un poquito ahí tal tal que alternativas tenemos al puesto que ocuparía hunter pues fijaros las alternativas que tengo a ese puesto que ya es complicado que serían o bien bonac que como en el en pro aunque tuviese un físico ya castigado y con algunos fallos la condición fue sublime acojonante como se presentó william bonac también tenemos a brandon curry que siempre va a estar ahí dando la plata es una olimpia tiene que estar ahí a pesar de que su físico ya no entre en esos cánones de la npc y luego hay otro que a mí sí me ha parecido un poquito más disruptivo y que está también por encima de tonio barton que sería otro que rondaría por ahí estoy hablando de foda de mohamed foda homofoda y a mí ese culturista me gusta mucho es una pasada verlo y creo que es un culturista completo que puede dar mucha guerra lo que pasa que no lo he visto en cuestión de tamaño referente a otros entonces no sé cómo irá al lado de esta gente pero que va a quedar por arriba yo creo que sí desde luego entonces mi previsión es más o menos está daros cuenta que yo nos estoy dando puestos cerrados pero porque es que es absurdo el dar puestos para mí porque son cantidad de variables y claro esto lo hacemos si cada uno se presenta bien y no tiene problemas o sea que pero yo creo que los puestos van a rondar más o menos por ahí a bueno recordaros una cosa estar muy pendiente del canal vamos a retransmitir el mistero limpia sergio dufort juiz de vers y yo aquí en este canal lo voy a dar por tweets lo voy a dar aquí también por youtube lo voy a dar por otras plataformas y quiero que estéis porque voy a hacer un sorteo voy a hacer un sorteo de 200 pavos en su nota que te harán un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo eeuu